hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados así que si os interesa quedaros a ver el vídeo venirse 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 la primera cosita que he terminado ha sido este primer para el rostro de la marca meca revolución london es el ultra face bass primer y chica me ha gustado me ha gustado porque hacía su función el maquillaje te aguantaba bastante bien en el rostro es económico y a mí la verdad me ha gustado y si se repetiría con él yo lo aconsejo otra de las cosas que he terminado es este corrector de ojos el fit me de maybelline concretamente yo el que tenía en uso era el 15 y me ha gustado muchísimo es el que llevo ahora porque ya lo he apurado para este maquillaje y como sabréis todas hace perfectamente su función es económico tiene este cepillito para aplicar el corrector debajo de los ojitos y genial me ha gustado muchísimo chicas y repetiría con él lo siguiente que he terminado ha sido esta máscara de pestañas es la volumen millón las de felín de la marca l'oréal su cepillito es así de silicona como con muchos pelitos y me ha gustado muchísimo me dejaba la pestañita muy oscurita tupida un poquito larguita me gusta lo recomiendo y volver a repetir con ella en cuanto a polvo matificante he terminado esto de catrice los olma plus concretamente tenían el número 030 el val beige y la verdad que como polvo matificante me ha gustado muchísimo sí sí volveré a repetir porque son económicos y hace muy bien su función otra cosita que he terminado de la marca h&m son sus perfiladores de labios de cómo están ya no se puede ni sacar punta este era el colorcito que tenía y la verdad que era un labia un lápiz labial permanente que tanto te lo podía aplicar lo que es en el borde del labio como rellenando te lo pides el hecho te quedaba un labio o un color muy bonito muy duradero y no volvería a comprar también he terminado esta base de endurecedora de uñas de la marca new york color que ya no sé si existe esta marca era de color como blanquecino y pues hacia su función de endurecerte las muñitas para para de la un poquito más sana vale me fue muy bien y ya no sé si esta marca sigue en uso o no pero me gustó en cuanto a toallita desmaquillante he terminado esta de la marca un té que son las toallitas desmaquillantes para cara y ojos y para pieles sensibles me ha gustado muchísimo son económica tenía textura con un poquito rugosa que te hace como un pequeño pili que me gusta el el packaging porque de esta manera con este cacharrito no se seca trae 30 unidades está de más de modo de motestada y la verdad que me gusta mucho esta toallita sin duda la volver a comprar para el cabello he terminado el único al el de olor a coco como sabe el único a mí me encanta tiene muchos beneficios repara el cabello el protector del calor mil cosas de abril y controla el encrespamiento repara cabello seco y dañado facilita el uso del peinado de la plancha suavidad y sedosidad un montón de beneficios vale este con olor a coco me ha gustado hace la misma función que el tradicional que el rojo y si si lo volveré a comprar porque me gusta mucho y para mí es un imprescindible para mi cabello otra cosita que también terminado ha sido este acondicionador de la marca 3m concretamente esta gama las de que tiene la etiqueta en azul porque es para para cabello seco dañado con tendencia a romperse y demás ya lo tengo repuesto ya me he comprado de 800 mililitros porque es de 500 y la verdad chica que yo he utilizado un montón de crema y acondicionadora de mascarilla y demás y esta la verdad que la ducha cuando te acabas de lavar el cabello y te la aplica nota realmente como te va desenredando el pelo así que para mí es un imprescindible y de hecho tengo ya el bote grande he terminado mi agua micelar la de garnier esta concretamente la que es agua micelar con aceite extrae 400 mililitros y al principio estaba acostumbrada al agua micelar a normal a la del botecito rosa la garnier normal y cuando compré esta para probarla pues al principio el tener que mezclar los componentes y demás pues y notaba yo como la cara como aceitosa no me gustaba en un principio en un comienzo no me gustaba mucho la sensación pero conforme ido usando la hasta hasta acabar la porque me quedará más que este culillo pues me ha gustado muchísimo si la volvería a comprar si la voy a comprar función función la hace igual me gusta un poquito más la normal la que es agua micelar de garnier la sencilla normal la que no está mezclada con aceite pero que me gusta al final me gusta y si la recomiendo para que la probéis y ya que cada una en su piel va viendo los resultados otra de las cositas que he terminado ha sido este serum para los ojos para el contorno de los ojos que tiene rosa mosqueta es de la marca bavaria trae a 15 mililitros y me ha gustado muchísimo yo he utilizado el verde que también me gusta mucho y este es un serum de la misma marca de la marca bavaria y me ha encantado chicas cuando termine el serum que tengo los en el uso pues volveré a repetir porque me ha gustado mucho el producto otra cosita que he terminado ha sido esta mascarilla de ácido hialurónico de la marca tony molly y me ha gustado muchísimo la compré para ver qué tal funcionaba y me ha gustado más sorprendido vale está como dicho tiene ácido hialurónico y eso las típicas mascarilla que lo voy a enseñar que son con una telita a ver si puedo verlo viene impregnada en una sustancia vale es así viene impregnada una sustancia te lo pone en la cara espera entre 25 y 30 minutos y luego te la quita y luego masajeas la cremita que se te ha quedado en la carita y va genial y huele muy muy bien vale es así vale la tinta gordita y yo la recomiendo yo vamos voy a comprar más para probarlas todas porque por un euro 50 es súper agradable buena sensación en la cara recomendadísima otra de las cositas que hemos terminado en casa ha sido este after zoom de la marca enrique iglesia es para después de la depilación del afeitado y demás este nos venía con un con un pack de colonia de la misma marca de enrique iglesia me encanta como huele igual que la colonia de nalín de enrique iglesia es un olor súper masculino súper agradable y luego también como es un after zoom para después del afeitado te dejaba la piel súper súper suave yo lo utilizaba también para después de la depilación y esa es su función me gustaba mucho he terminado también este aceite corporal de la marca johnson añoso genial ya sabéis que yo soy mucho de aceite para ponérmelo después de la ducha con la piel mojada y volver a repetir de hecho tengo otro también de la marca johnson añoso que lo he comprado pero con aloe vera hemos terminado también en casa este aceite de ducha de la marca sanex es el atopider para pieles sensibles con tendencia tópica con tendencia a irritarse tiene emolientes es hipoalergénica y deja una grave sensación en la piel y está formulada para minimizar la irritación y está muy indicada también para las pieles extra secas con tendencia tópica para adultos y para niños vale este aceite de ducha me ha gustado muchísimo el olor el olor es buenísimo y te dejaba después de la ducha te dejaba la piel con una película super no grasienta sino súper nutrida muy bien muy bien muy recomendado chicas el siguiente que hemos terminado en casa ha sido éste con olor a vainilla de la marca instituto español trae 750 mililitros y te promete una intensa suavidad y nutrición en la piel me ha gustado muchísimo repetiré con él es muy recomendable es económico y muy bien otra cosa que hemos terminado en casas de este champú de la marca se va me es un champú suave que lo utilizamos todo para mi peque y como siempre salen productos acabados recomendado de dejar el pelo super super brillante cuidado para pieles para para pelitos en sí sensibles para para no irritar lo que es el casco del pelo y para pieles delicadas y genial chicas he probado tres tres muestrecitas de extra crema hidratante de la marca bifaz es la crema hidra infi active energy es una crema hidratante que promete 24 horas de hidratación tiene factor de protección 8 y las tres muestrecitas que he utilizado me ha gustado muchísimo así que en cuanto que vaya a primor o cualquier tienda que lo vea a buen precio pues la compraré muy recomendable chicas otra de las cremitas que también he probado en estas muestras gratuitas son esta cremita de la de ammoller es la crema rosas es una rica es una crema rica reparadora y tiene un factor de protección del 15 y está indicada para pieles normal amistad me está gustando muchísimo también esta me la pico por la mañana porque como tiene factor de protección pues me viene muy bien para prevenirme del sol muy recomendable chicas mi chico ha terminado este agüita de colonia de la marca muy mío gustamante pues bueno no vamos a repetir con ella porque verdad que tampoco no es un agua de colonia muy cara solo es unos 5 euros tenía un precio aproximado sobre 5 euros aproximadamente pero la verdad es una agüita de colonia súper súper fresca que a los 5 minutos 10 ya no queda nada de ese olor en la piel así que no nos vamos a repetir con ella no nos ha gustado en cuanto a desodorante hemos terminado este de la marca grado que tiene olor a chocolate vale era súper económico lo compraba en perfumería primor su función la hace correctamente así que si lo vemos no dudaremos en comprarlo otro de los desodorantes que también hemos terminado ha sido este desodorante de como tu fuerza de la marca del iplus de mercadona que venía también con un paquetito con su colonia correspondiente y si nos gusta mucho porque nos gusta mucho el olor de la colonia y el desodorante es muy muy similar y hace su función y volveremos a repetir con el desodorante y para finalizar hemos terminado este protector solar de la marca de nenes que tenía factor de protección 50 plus muy alta y si si nos gustó mucho este veranito porque te aplicaba la crema protectora no te dejaba la piel blanca te aguantaba muy bien cuando salía del agua no nos hemos quemado para nada con este protector solar así que si muy recomendado para el próximo verano y bueno estos han sido todos los productos que he ido acabando espero que os haya gustado si es así me veis muy muy feliz si dais un dedito arriba me hacéis un comentario bonito y constructivo os suscribís si todavía no estáis suscritos que me sigáis por las redes sociales y por mi canal de blog Pandora Benchublog un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau